Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal de YouTube de Canary Beachon Como ven ahí, Black Ops 2, vamos a subir un poquito, una partidita solo Para probarlo, de este Black Ops 2 Será duelo por equipo Y nada gente, traeremos la campaña más adelante obviamente Y nada, a ver cómo se nota este detalle He jugado 3 o 4 partidas Y la verdad que... Pésimo no, lo siguiente, no he pasado en la 5 baja Así que, aunque una vez me hice 5-7 porque empecé ya con la partida empezada Pero bueno, es lo que hay, este juego cuesta muchísimo Llevo sin jugarlo, pues desde todo se ve cuenta Realmente, desde que tengo, desde que tenía la Play 4 no lo probé Así que pongan ustedes que unos 7 años Si vemos que la partida está empezada Pues nos salimos Porque no quiero ahora Tampoco que meternos en una partida que ya Que ya está empezada, así que no es plan Nada, está empezada este Vamos a dar una partida Eh, nada Eh, comentarles eso gente Que la descripción tiene nuestras redes sociales Y nuestro canal de Twitch Así también como nuestro correo Porque si nos quieren preguntar alguna cosa O nos quieren dar alguna sugerencia Y que nada, lo dicho Que como ya saben, semana tras semana Iremos trayendo Pues, tanto Isa como Xbox Como yo, Playstation ¿Vale? Master Más Dentro de los ángeles A ver si no ha empezado Porque si no Vaya partida Vaya partida Esperando textura Dice Ya ha empezado Abandonamos gente No quiero partidas empezadas Sinceramente Así que nada Vamos a buscar otro Ahora nos buscarán otra Que está empezado No sé por qué tío En vez de buscarte Mira Hay Jacket Hay Jacket Hay Jacket Este mapa Estaba guapísimo El yate Este mapa era brutal Estaba guapo Vamos a grabar esta partida Dejaremos Debo que este empezado Sinceramente No pasa nada A ver si nos hacemos Alguna baja Pues yo apunto Estoy apuntando al tío Pero no me sale el tío No sé por qué Ven Nuevo ca... No sé por qué tío De puto coraje Loco A ver Pues me voy a matar uno Necesito yo aquí La antepegadora Nos hemos matado tres veces Ya tío De puto coraje De juego Atención UAV enemigo en camino Cuidado No te metas aquí Recargo 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 Recarga Está matado uno Estaban por ahí Cuidado Joder Los cuatro Bueno, no pasa nada Este es que me cuesta Es lógico De igual perderla Simplemente para enseñar el juego Para que ustedes lo vean O sigan viendo Y bueno, hay que disfrutarlo, ¿no? De lo que se trata De lo que se trata es que Aquí viene nadie Blanco tirador Unos vainas Aquí viene uno ahora Fuera Una batida Me mata la mi Es lo que me da coraje Me mata él a mí, tío Joder Va una granada Venga, vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos al mirador ¡Al suelo! ¡Wow! ¡Vaya pepinazo! Dios, pero se tiene a punta Se tiene a punta Yo ni a punta ¡Qué puta barbaridad, loco! ¡Lanzotecadora! ¡Va una granada! Se come, sí, sí El tío se come la granada El tío se come la granada Y me pega el franco Claro que sí Toda la vida Toda la vida El tío, por lo visto, ahora Para desayunar Granada Y tostada con jamón Estamos perdiendo Venga, vamos Recarga táctica Es que, tío El tío aquel es imposible El hijo de puta El hijo de puta Sin munición Cargando PM Atención RCX de enemigo detectado Enemigo muerto Bueno, le están pegando Venga, vamos Es que no puede Gente, no puede ser Que yo les esté disparando Y ellos Me revienten, tío Es que me parece Algo imposible ¡Lanzo granada! Punto de destino en acción No me lo explico esto, tío No me lo explico Y como no me lo explico Bueno, me lo explico 5-11 Es lo que les estoy diciendo Gente, no paso De las 5-1 No paso No paso No paso Pero bueno Es lo que hay Pero gente, vamos a hacer otra partida, ¿no? Que no pasemos de las 5 bajas Pero Pero para reír un rato Y sale Slump, tío ¡Vaya mierda! Este mapa Tengo malos recuerdos Este Porque este mapa Me costaba a mí Y si me costaba anteriormente Ustedes imagínense Voy a Esperen Que voy a coger el cargador Del iPad Del iPad No, del PC Pero Ya quisiera yo Poder jugar en un iPad Sería la puta hostia Esperen un momentito Para no liarla aquí Está cargando ya, ¿no? Ya está cargando ya el amigo Pues nada A sufrir Yo pego el granadote ahí Y que vengan ellos Ya está uno con el franco ¿Cómo puede ser? Si le reventé la cabeza Veinte veces Dios, tío Es que es algo que Es que es algo que se escapa Algo que me supera eso Que le dispares muchas, muchas veces Y nada, tío Es algo que es superior a mí La cantidad de balazos Que le pegué Y nada Muevase ya Está para afuera esa granadita A ver si le echamos a dañar Pues sí Carga destruida Granada, muevan, ¿sabes? Cuidado Hay uno ahí ¡Deprisa! Tío, que me parece una mierda, tío Soy malísimo Estoy fatal, tío Vea, asistencia Más asistencia que Pepe Yo también aquí Va, una granada Cuidado Paquete de ayuda Enemigo Cuidado, cuidado Cuidado que puede estar ahí No, puede no A ver si bien Atención Su equipo Hace que destruida Esa otra asistencia, gente Ven Llevo flash asistencia Llevo tres asistencia Como el que más Siempre Puntos de destino Uno menos Dios, tío Qué puta mierda Juga UV Enemigo encima En pie Disparo efectuado Baja No voy a hacer una doble baja Nunca, tío Nunca, nunca Es imposible en este juego, tío Ah, qué me cuesta, tío Qué me cuesta, tío Está bueno Venga, es la chula Perdón Te iba a decir otra cosa Venga, doble Bien Va, una granada Bueno, gente Cuatro baja No voy a pasar Si es que mato a alguno más No voy a pasar de cinco Venga, lo claro Vamos, vamos, cinco Vamos Qué asistencia Como siempre Iban cuatro Es que si no me hubiera hecho Toda la asistencia Estaría primero Atención Tron cazador enemigo en camino Lo ganzó Muévase ya Paquete bien Enemigo en camino Muévase Apeño, tío No me hagas, tío Está batido Pronto, escolta enemigo en camino Voy a atacar Muévase ya Blanco armado No te dejes de irse Estas mierdas Qué me da El puto helicóptero Siempre hay un jodido helicóptero En todas las mierdas Estas, tío Qué pesado Cómo te puedo matar Yo a la helicóptero Mira Y si le estoy dando El helicóptero ¿Por qué no? Venga Toma por el culo El helicóptero Granada 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 Hay un tío por detrás Loco Ha llegado La hora Vamos Hombre Pasamos de 5 Baja Qué bien Es que me cuesta Gente Lo siento Pero me cuesta Me cuesta No sé por qué Se me va el joystick Se me va el joystick Y no puedo controlar eso Baja Confirma Lo apunto en parado Bien Pero como apunte Tal Se me escapa Disparo efectuado Por lo menos Estamos haciendo Una buena partida Venga Un solo tirador Amenaza neutralizada Ven gente Lo que les digo Si apunto así Si tengo que virar Y apuntar Me cuesta Una pasada Que nada Que nada Muévanse Cambio Cambio Hala Que así Me como ese Bueno gente Hemos hecho 8 y 12 Bueno No está mal Esta partida Por lo menos Hemos estado ahí Los otros Son unos pros De mucho cuidado De mucho cuidado Sencillo Así que nada Gente Vamos a dejarlo Perdón Vamos a dejarlo Por aquí Y Y nada Básicamente eso Ha sido un placer Poderles traer Este 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 Colotuti Aquí del canal Intentaremos algún día Hacer un directo Vale Y nada Lo he dicho Una partida La segunda fue mejor Que la primera Aunque nos ganaron De paliza las dos veces Pero bueno Poquito a poco Es ir cogiendo el gustito Seguir jugando Porque bueno Acostumbrados A los Colotuti de ahora Que no es excusa Y el tiempo que hace Que no juego Que no es excusa tampoco Pero al fin y al cabo Bueno Es cuestión de práctica Y tal Pues eso Por lo menos Nos hemos defendido Un poquito Un placer gente Nos vemos prontito Lo dicho por el canal Y espero que lo hayan disfrutado Hasta luego